Ford F-250 Excursion Ford Excursion F Se hicieron la prueba de emisiones a esta De gases, diesel Pero una de las pruebas que uno hace son estas Verificar en el escape si hay humo Y también en la parte esta, miren De aquí, observen esto Quité la vallaneta del aceite Fíjense que si quito la tapadera Se ve mucho mas Para mucho esto pudiera estar malo Pero tenemos que tener ciertas criterias En las pruebas para hacer esto Entonces Voy a hacer una medición Que no es necesaria para la prueba Pero para la prueba de emisiones es necesaria Yo lo voy a poner aquí No tengo que tener vacío ni presión En este diseño En diseños más nuevos de diesel Que tienen una válvula de Cranky Depreation Lo llaman como una válvula PCB Estilo Y si esta bueno este, fíjense Si esta bueno Aquí le voy a soplar yo aquí Medio le voy a soplar Y pues este, este esta bueno Esta en buen estado Osea ahí vimos que no hay presión En el sistema Es normal que tire humo Por la alta compresión de los diesel Y pues que siempre dejan pasar un porcentaje De compresión En este caso este auto Esta pasando las emisiones Por este problema Eh, pues ruido, esto es bien ruidoso Los diesel son bien ruidosos Eh, que En diesel mas moderno no tenemos que ver mas de Entre 5 a 7 pulgadas de agua En vacío No en presión Aunque le llaman este Presión este Positiva de la válvula PCB No significa que hay presión positiva Hay presión negativa Osea al lado negativo Mas quería enviarles este dato aquí Gracias por ver el video Si